¡Mmm! ¡Buena gatito manito! El día de hoy estamos de regreso en Stumpo Guys Y en esta ocasión estamos listos para otro reto Y para ello estamos con... ¡Juancho! ¡Hola gatito! Estoy listo para todos los retos de Stumbay ¿Sabes qué reto toca el día de hoy, Juancho? Ya sé, ¿Jugar solo con la nariz? No, Juancho, eso es literalmente imposible Menos tú estás p... ¿Qué hijo? Otro un poquito más fácil Bueno, entre comillas ¡Jugar con los codos! No, Juancho ¿Qué? ¡Es jugar solamente con color negro! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Qué épico gatito! Y qué difícil, ¿eh? Sí, porque si te das cuenta en las expresiones Los gestos de color negro solamente son letras para saludar, Juancho Y también para reírse, mira, podemos ser tóxicos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Verdad? ¿Y decirle DJ? Bueno, eso sí, pero no podemos pegarle a nadie De bailes, pues no tenemos nada Y de pisadas sí tenemos Pero solamente son de... De risa tóxica Le quitas lo divertido a la vida Así es, hoy me convertiré en tóxico ¿Y sabes qué skin voy a elegir? Te voy a hacer spoiler Voy a hacer el diablito tóxico A ver, a ver, quiero ver, creo que es... ¿Qué tiene por aquí? ¿Y sabes quién voy a hacer yo, Juancho? El osito tóxico ¡Exacto! ¡El osito tóxico! ¡Vamos! Y me pongo también aquí la de color negro ¡Uh, qué épico gatito! Estoy preparado y todos los chicos están dejando un buen likeazo por este video ¡Exacto! Todo el mundo está dejando su like y más porque tenemos que abrir esas ruletas ¡Vamos con la primera! ¡Vamos gatito! ¡Eso fue yo! ¡Mira nada más eso! ¡Lo que me está tocando! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chample! Pero ya la tienes gatito Sí, lo peor de todo es que la tengo repetida No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta Ah, pero ya sé por qué fue gatito Es porque los chicos no se han suscrito Ah, es verdad Todo el mundo dejó su like pero no se suscribieron ¡Suscríbanse chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Todo el mundo se está suscribiendo ¡Va a salir una buena skin! ¡Vamos! Porque todos se suscriben y tocan ¡Oh, oh! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Nunca me tocó una legendaria! ¡Vamos chicos! Todos suscríbanse y dejan su like ¡Vamos! ¡Ahora sí va a tocar gatito observa! ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! Bueno, mejor vamos con la partida ¡No pasa nada! ¡Dale gatito! ¡Empieza esa partidoña! ¡Vamos! ¡Vale Juancho! ¡Empezamos la partida! ¡Corre! ¡Corre gatito! ¡Oh! ¡Mira cómo se nos ve de fachero gatito! ¡Sí, somos los únicos con skin únicamente de color negro! ¡Sí! ¡Mira cómo me río! ¡Puedo hacer! ¿Has visto? ¡Es verdad! ¡Podemos hacer gestos mientras nos movemos! ¡Me pasé Juancho! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Juancho! Creo que el color negro no me da mucha suerte Juancho ¿Ves? ¡Eso es racista! ¿Tienes razón? ¡Pero tienes razón! Así es gatito Estamos jugando muy mal Pero que adivina quién va a clasificarse primero ¡El grandioso Juanchístico Negrito! ¡Sí! ¡Ay Juancho! ¡Vale gatito negrito de segunda! ¡Vamos! ¡Clasificados! ¿Eh gatito? ¡Exacto! Y ahora vamos a ver quién gana de los dos en la siguiente partida Porque con los gestos de color negro sí nos podemos mover Juancho ¡Oh sí! ¿No viste que me estaba burlando de ti mientras caminaba? Juancho pero... ¿Sabes quién va a ganar esta partida? ¡Yo! ¡No! ¡La va a ganar gatito! ¡Vamos! ¡Mentiras! ¡La voy a ganar yo! ¡Ah sí! Pues chécate esto Me va a hacer muchísimos protes Y voy a llegar a esa meta cuanto antes ¿Estás preparado? ¡Estoy preparado! ¡Una competencia! ¡Vamos! ¡El que primero llegue! ¡El último de tu juego podrido! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¿Viste? ¡Mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah sí! ¡Te me estás burlando! ¡Y mira! ¡Vamos! ¡Y! ¡Datito! ¡Y! ¡Oh! ¡La primera! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste eso Juancho? El color negro Nos hace ir demasiado Como pro players Así es Somos súper rápidos Gatito Yo también estoy sorprendido Por el poder que tengo ahora Y eso No estamos usando gestos Ni patadas Ni nada de eso Sí Oye Quería decirte algo Y no sé si has notado Que desde la primera vez Que jugué de Stumble Guys He mejorado un montón, ¿eh? Eso es verdad Juancho Me he mejorado muchísimo, chico Ya ahora no se muere En la primera ronda ¿Qué? O sea ¿Me estás diciendo que soy noob? Bueno, sí Un poquito, sí Pero mira Ya estamos los dos en la meta Así que ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! Última ronda En esta sí se complica muchísimo ¡Vamos, gatito! Nos hacemos los púotips Nos burlamos Y chécate esto ¡Vamos! Me voy por aquí Luego por acá Salto a las púas Y vuelvo a saltar Y mira quién va a clasificar Yo ¿Por qué te vas a chocar Con un tronco? ¿No te chocaste? No me choqué con ninguno Juancho Y mira quién se va Haciéndose los púotips Yo Mírame Estoy pasando Te va a chocar la piedra Cuidado ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡No! Juancho Mírame ¡Ja, ja, ja, ja! Gatito, mira lo que hay aquí Observa esto ¿Qué hay? ¿Un Juancho aplastado? ¡Ja, ja, ja! No, no, ven, ven Mira lo que hay aquí ¡Ah! Está increíble ¡Ah! ¡Ven, mira! ¿Qué hay, qué hay? ¿Eso será una moneda de oro? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, ven! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ja, ja, 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 ja! Juancho, pero no puede haber oro ¿Sabes por qué? Dime, ¿por qué? Porque no es el color amarillo Es el color negro Entonces solamente puede haber carbón Pero existe el oro negro, gatito Ah, chan, que con eso sí ¡Bueno, vamos a la siguiente! ¡Vamos! ¡Siguiente partida! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, gatito! Este mapa otra vez Uy, aquí te di una paliza, eh Sí, es tu momento para poder rebasarme, Juancho Ah, bueno, arriba Me quedé atrás, gatito Dios, tan solo seis segundos Juancho está haciendo mi caramelito ¡Ah! ¡Ah! ¡Caramelo tu abuela! ¡Ay! ¡Me salió buenísimo el protip! ¡No me caí! ¿Cómo que no? ¡Si te caíste! ¡Mírame! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está demasiado fácil, Juancho! Este mapa, la verdad, es que está bastante fácil Antes se me complicaba un montón Pero ahora es súper fácil Exacto ¿Y sabes qué es más fácil, Juancho? ¿Qué es más fácil, gatito? Que no necesitamos gestos para ganar Es verdad Gatito quería preguntarte una cosa ¿Qué cosa, Juancho? ¿Qué pasó? Cuéntame ¿A cuántos likes tiene que llegar este video Para que tú me enseñes a hacer protips? ¡Oh! Tendría que llegar a unos 10.000 likes ¡Oh! 10.000 likes Todo el mundo deje un like Para que el gatito me enseñe Por favor, chicos ¡Vamos! Para que Juancho por fin deje de ser caramelito Y se aprenda los mejores protips de Stumbleguy Y ahora sí, vamos a la siguiente ronda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Juancho! Es tu momento de clasificar Y llevarte la corona Pues claro que voy Siento que ya voy con mamá Coco Gatito, creo que te va a tocar No es que yo sea malo Solo que creo que ahora sí Te va a tocar a ti nomás Es suplicar, gatito ¿Por qué? ¿Qué pasó, Juancho? Un martillo me pegó 37 veces No fue esto posible Juancho, ni siquiera ha llegado, chicos ¡Pero nosotros vamos para la meta! ¡Vamos! ¡Juancho! Gatito Distráelos con el A ver, lo voy a asustar Lo voy a asustar Tres, dos, uno ¡Chécate! ¡Sí! ¡Lo hiciste! Me clasificó ¿Viste que eso funcionó? Juancho le puse el boo y la gente se cayó ¡Qué trucazo, ¿no? Así es, lo asustaste, gatito ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Vamos a la última ronda! ¡Vamos! ¡Juancho! ¡La final! ¡Vamos! Tenemos que llegar y tú tienes que ganar, Juancho Eso sí logras ganarme Porque si gano, gano yo Mentira, yo voy a ganar Porque aquí te vas a chocar tú, gatito No es cierto Yo me celos ¡Juancho! Yo también Voy detrás de ti, gatito ¡No, no, no! 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 ¡Vamos! Ahora yo voy de primero Me voy por aquí Y salto por aquí Salto por acá Salto por acá ¡Y vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Pero tenemos un ganador ¡Gigi! ¡No, no, no! ¡Qué tramposo eres, gatito! Pero bueno, todavía hay que una partida Así que puedes remontar, Juancho ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Última partida! ¡Córrele, Juancho! ¡Lo corro, gatito! Voy a toda velocidad ¿Me estás viendo? ¡Mira, me voy de primero! ¡Juancho! Esta es tu última oportunidad Para ganar una corona ¡Córrele! Estoy corriendo, gatito Pero de que me clasifico Me clasifico Porque siempre clasifico En la primera ronda No soy como tú Que pierde Bueno, eso sí A veces pierdo Pero es... ¡Ah! Porque pasa bug del juego Eso es muy injusto Pero si eso no fue un bug ¿Por qué tú eres muy malo, gatito? Muy cierto Si no ves que yo le he ganado Muchos videos a Jorjito, Juancho Es verdad, Jorjito Oye, ¿y quién es Jorjito? Tienes que decírmelo ¿Algún día me lo vas a presentar? Sí, te lo puedo presentar Pero eso sí, Juancho Jorjito es bien tóxico, ¿eh? Te lo advierto ¿En serio? ¿Qué tiene de raro? ¿Y tú cómo sabes de Jorjito? O sea, ¿dónde lo puedo ver o qué? Pues se hizo un canal Yo lo conocí porque era un suscriptor Que me mandaba mensajes Y dije, bueno, vamos a jugar con él Y no, es bien tóxico, Juancho Oh, ya veo Pero let's go Qué bien que se lo creo Así que clasifiquemos, gatito ¡Vamos! Es así, pero Juancho ¿Tú viste que se creó un canal, Jorjito? ¿En serio? Pues yo me voy a suscribir ¿Dónde lo puedo ver o cómo se llama? Juancho, ¿cómo que te vas a suscribir a Jorjito? Pues claro, me quiero suscribir Para ver todos sus videos Porque me voy a volver más fan de él Que de ti Juancho, pero es bien tóxico Jorjito ¿No importa eso? No, no me importa Sería muy gracioso verlo Bueno, eso sí Va, suscríbete Te dejo No pasa nada Dale, me voy a suscribir ¿Pero dónde puedo ver su canal? ¿O dónde me suscribo? Mira, para que creas que soy bueno Te lo dejo en la descripción Su canal de Jorjito Y así lo encuentran más fácil Pero Juancho Ponte las pilas Porque está la última partida Y si no ganas No vas a llevarte con una como Jorjito, ¿eh? No puede ser Me voy a poner las pilas entonces ¡Vamos! ¡Vamos! Si tuviste el video de los protips de Jorjito No, hombre Es bien tryhard Bueno, creo que Estas fueron los peores protips Son como los míos Esta chingadera Yo no la quiero, ¿no? Oye, ¿no has notado que nos ha tocado Tres veces seguidas este mapa? ¿Sí? No una container Pero es muy bueno Porque es muy fácil Sí, siempre llego de primero Jajajaja Pero tienes que llegar de primero En la última partida, Juancho Si no, no cuentas Es verdad Mira, gatito Yo estoy seguro Que en la última partida Nos va a tocar el mapa de lava Siempre nos toca Vas a ver Pero bueno ¡Vamos! Juancho Última partida ¡Correle! Ay, Chancy ¿Cómo te supiste ese protip? Porque me lo sé todo Además Te estoy siguiendo Una container ¿Y te sabes este protip? ¡Chécate esto! ¡Vamos! ¡No! Yo también me caí, gatito Estamos ahí los dos Ampli No te sabías ese protip Pero me salió mal Ahora nos están arrebasando, Juancho No puede ser esto posible ¡Correle! No, gatito Ya voy a perder Ya voy muy atrás Juancho Esta es la última Oportunidad que tenías No puede ser posible Gánala por mí, gatito Gánala por mí Por favor Véngame Lo voy a intentar Lo voy a intentar Lo voy a intentar Allá, Tancho ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Voy todavía como que de primero, Juancho ¡Ahí voy! ¡No me alcanza la gente! Tenemos que ser tóxicos, Juancho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! Ojalá que sí sea esta, Juancho ¡Vamos! ¡Dale, gatito! Pero véngame, por favor ¡Sí es esta! ¡Sí es esta! ¡Vamos! ¡Lana, gatito! Oye, tres seguidas Nada mal Estuvo buenísima Y me llevé la corona también, Juancho Tienes razón, gatito Oye, felicidades, ¿eh? Sí, logramos superar el reto De solamente con cosas negras Así es, gatito Pero bueno, ¿sabes qué? Que los chicos Dejen acá abajo en los comentarios ¿Qué otro color les gustaría Para hacer el reto? ¿Es verdad? Podemos hacer el reto De solamente colores arcoiris Oh, es verdad Qué épico, gatito Pero bueno, yo creo que el video Queda muy bien Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Y ahora sí Si nada más queréis Muchos gracias por el video De hoy Nos vemos Hasta la próxima Y... ¡Chao! ¡Vamos! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!